¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzalazar de aquí de Arreglos de Poca M. En esta ocasión les traigo un pequeño tip. Me han preguntado, me han mandado algunos mensajitos. Algunos amigos me preguntan dónde pueden descargar música gratis para ponerle a sus videos, a sus videoblogs en YouTube y no tengan problemas para monetizar. Yo usualmente bajo esta música de una opción que nos da YouTube totalmente gratis, libre de derechos. Pues no te dan strike, puedes monetizar con esta música y agregarla a tus videos sin ningún problema. Ahorita les voy a decir en qué opción la pueden descargar aquí en la plataforma de YouTube totalmente gratis. Pues ahorita vamos a decirles dónde se descarga este rollo. Por supuesto los invito a que le den like a este video, compartanlo, suscríbanse y por supuesto sigan en mis redes sociales Arreglos de Poca M en Facebook, Arreglos de Poca M en Instagram y aquí pues suscríbanse, comenten. Bueno, vamos a la página en su página usualmente de YouTube, en su página oficial, digamos aquí en su perfil, aquí en este caso pues tengo mi perfil. Se van a ir a la opción que dice Manage Videos en esta opción y los va a mandar hasta esta ventanilla. Como pueden ver, pues aquí yo tengo pues monetizados todos mis videos. En esta opción a mano izquierda, aquí, se van a ir a la opción donde dice Audio Library, o sea, librería de audio. Aquí en esta opción, como pueden ver, tiene la nota musical ahí. Le damos clic y pues nos va a mandar hasta esta opción. Aquí ya pueden ver que hay una gran cantidad de música que puedes utilizar para tus videos. Como les digo, totalmente libre, uso libre, no te van a dar strike. Este es libre para que puedas monetizar tus videos. Aquí hay una gran cantidad que tú necesites. Aquí ya le bajé. Que necesites para que le pongas música a tus videos. Aquí hay diferentes estilos. Tú vas escogiendo básicamente la canción que tú creas que vaya con tus videos. Aquí tenemos más música. Y pues son mucha, mucha música que puedes descargar en esta opción de YouTube que te da totalmente gratis. Aquí hay mucha música libre de uso. De uso libre, perdón. Y no tendrás ese problema de strikes. Acá arriba, si pueden notar, también dice Sound Effects. Aquí en esta opción, pues les va a dar sonidos, efectos para agregar a sus videos también. Por ejemplo, este. ¿Qué viene siendo? Pues un pajarillo, ¿o qué? Un de ese, el woodpecker, ¿cómo se llama? El carpintero, pájaro carpintero. Aquí tenemos. Eso salió muy recio. Pues varios efectos, pues. Este, que pueden descargar totalmente gratis también en esta página. Quizá este carro. En fin, pues hay muchos, muchos sonidos aquí que pueden descargar también de esta, de esta opción. Y pues acá, pues acá no hay nada. Pero, pues como les digo, esta es una opción que pueden usar, este, para descargar, descargar su música. Eh, pues como les digo, con esta música pueden monetizar, ¿no? No hay problema de que les vayan a dar un strike. Ahora, si ustedes quieren descargar música de otro tipo que no está en este tipo de librería, pues sí. Tendrían que consultar dónde la descargan, si es de uso libre o si la pueden usar sin que les den un strike. O que, pues puedan monetizar con ese tipo de música de otras plataformas. Pero, pues esta opción es gratis. Se la recomiendo para todos los que apenas empiezan a hacer videos y ya tienen monetizado su canal. Aquí pueden descargar música gracia, gratis, perdón. Este, pues sí. Pues muchas gracias por ver este contenido. Este, los invito a que se suscriban a mi canal. Este, vamos a estar subiendo más tips de este, de este rollo para los que me pidan. Y con gusto lo que sepa y, pues pueda compartirles con gusto. Así es que, gracias por ver este video. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.